Amigas, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, ya a esta hora 11.46 minutos, vamos a presentarles información importante que se generó hace minutos y tiene que ver con lo que le decimos al principio del programa, cómo se está erradicando de manera, desde la raíz, todo lo que tiene que ver con estas mafias delincuenciales que están operando en nuestro país. Es por ello que nuestro compañero Michel Caballero no está aquí, porque se fue para tejerías con el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, quién se encuentra en el centro, en el lugar de los acontecimientos y no tiene información importante que ofrecernos. Michel, estamos contigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora nos encontramos en el sector tejería. Saben ustedes y conocen algunos detalles de lo que se suscitó el día de ayer acá, con un grupo delictivo, bandas, criminales, me acompaña el vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, que nos va a dar mayores detalles en torno a esta operación contra grupos delictivos. Bueno, Venezuela, bueno, desde el día de ayer se realizó una operación policial y también con participación de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, el CONAS, allí todo nuestro cuerpo trabajando para combatir las bandas delictivas. Estamos acá en el sector de tejería y pudimos desmantelar una peligrosa banda a sus participantes. Allí tenemos cuatro personas detenidas, hubo enfrentamiento y algunas personas resultaron heridas y otros que se enfrentaron a la justicia a través de la intervención legal por hacer armas contra la fuerza policial fueron neutralizados, de manera pues con el principio constitucional de la progresividad y la diferenciación. Aquí en tejería, en esta zona, tenían varias garitas, fueron desmanteladas por los cuerpos policiales, dejaron armas, equipo de comunicación, libro de contabilidad también, una mafia que operaba aquí en tejería. Si podemos ver, tenían control parcial del autopista. Hemos recuperado este espacio, hemos liberado este espacio para la paz. Allá estaba la casa del jefe de la banda. Y en estos momentos nos encontramos tras la búsqueda de otras personas, cómplices, y seguirán las investigaciones a partir de ahorita. Hemos tomado control. Ahí en esa casa se va a establecer un centro de coordinación policial para garantizar la paz y la tranquilidad. Y en estos espacios que nosotros hemos liberado, se mantienen 19 puntos de control en todo este territorio para la seguridad de los ciudadanos. Cuente que estaremos siempre trabajando en la lucha contra todo tipo de delitos. Y seguimos avanzando con mucha inteligencia y mucho trabajo persistente con nuestras fuerzas policiales. Almirante, justamente nos encontramos en esta zona donde funcionaba una de estas garitas de estos grupos criminales. Había trascendido en algunas informaciones extraoficiales en medios de comunicación la supuesta presencia del coqui. Queríamos conocer qué bandas directivas podrían estar actuando acá. Quizás a partir de las investigaciones hay nexos con los que operaron en la cota 905. No descartamos nada. El proceso de investigación se mantiene. Hay imágenes de delincuentes buscados por las fuerzas policiales. Y bueno, seguimos investigando todos estos elementos. Seguiremos adelante, sin descanso, hasta ponerlo a todo orden de la justicia. Bueno, amigos de Venezuela, la televisión es exclusiva desde el sector La Tejería con el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz. Almirante, jefe Remigio Ceballos y Chazo. Este es el lugar. Vamos a mostrarles más imágenes de lo que aquí aconteció y justamente las operaciones, como lo ha dicho el vicepresidente, en el marco de la operación Huayca y Puro 2. Retornamos a los estudios en Caracas con la información. Adelante.